La vi por la calle, vieras que feo se siente La vi por la calle, vieras que feo se siente Después que fui su marido y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino me cambiara mi suerte Ahora que soy otro hijo y me destró mi frente Piensa, regresa contigo y en volver y que ni lo piense La vi por la calle, vieras que feo se siente Ganar de abrazarla y entre mil veo chomarla Mejor el inter y media vuelta, tal vez podría perdonarla Ayer pasó por mi casa que le tendiera la mano Claro que no voy a ayudarte porque no soy hombre malo Después que cubre tu herida, luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle, estaba toda golpeada Tenía sus ojos dorados, tenía su boca hinchada Sentía jamás de abrazarla y entre mil veo chomarla Mejor el inter y media vuelta, tal vez podría perdonarla Ayer la vi por la calle, gracias